Música Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Hoy les vamos a presentar una deliciosa receta Es un postre, es una gelatina con piña y zanahoria Esta receta me la compartió mi cuñada María del Carmen Hernández Muchas gracias Ahora, comenzamos Ingredientes Vamos a necesitar un sobrecito de gelatina de agua sabor piña Les voy a aclarar algo antes de seguir Los sobres de gelatina, hay gelatinas que se llaman pronto, aquí en mi país se llama pronto Esos no deben de comprarlo ¿Por qué? Porque se cuajan sin refrigerador, esos no les va a servir Seguimos 6 zanahorias Y las vamos, las 6 zanahorias Vamos a pelar así De esta manera Una lata de leche condensada Una lata de media crema Y una lata de piña en almíbar Y agua Vamos a hacer la gelatina Como dice en el sobre Como dice en el sobre ¿Si? Vamos a rallar nuestra zanahoria Y que quede de esta manera Vamos a picar la piña en cuadritos De esta manera O también la pueden comprar ya picada la lata Ya que se enfrió nuestra gelatina La vamos a colocar dentro de nuestro bol o un mole Vamos también a colocar los siguientes ingredientes Nuestra lechera Nuestra media crema Y le damos vuelta hasta que se deshaga perfectamente Se integren todos los ingredientes Ya que se integraron los ingredientes Vamos a colocar Nuestra zanahoria La piña La piña Sin el almíbar El almíbar no lo vamos a ocupar Eso lo pueden tirar o lo pueden ocupar en otra cosa Vamos a poner nuestra gelatina Dentro de nuestro refractario Lo pueden poner en un refractario de cristal O si tienen algún molde También También les iba a comentar Que lo metan al refri Y de preferencia lo hagan en la noche Para que el siguiente día ya esté bien cuajada su gelatina Bueno chicas Así quedó nuestra deliciosa gelatina de piña con zanahoria Si les gustó denle like Suscríbanse a mi canal Comenten Tenemos instagram Y twitter Gracias y hasta la vista Gracias por ver el video Gracias por ver el video